Lunes 7 de septiembre, fuerte temporal afectó a la ciudad de Puerto Iguazú en la tarde, tarde, noche unos granizos del tamaño de entre 5 y 7 centímetros de diámetro. Afectó a más de 1.200 familias, más allá de vehículos que se vieron afectados también y algunas personas que se lastimaron pero sin heridas de gravedad reportadas, producto de la fuerte granizada. La ayuda llegó desde hora temprana, más de 1.200 familias afectadas que ya están siendo asistidas por el municipio de Puerto Iguazú y por el gobierno de la provincia de Misiones, como lo podemos ver en este informe. Y la verdad que es bastante feo porque con ello empezó a temblar todo y vamos, y chorreó todo, goteó toda la casa y la verdad que me desesperé. ¿Te rompió el techo? Sí, sí, está todo, ahí está todavía goteándolo, donde se rompió todo y la verdad que es bastante feo. Dicen los vecinos que bueno, desde anoche ya habían venido gente. Sí, 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 vinieron, vinieron a ver todo, la verdad que estuvieron presentes, ¿no? Pero hay gente que quedaron bastante perjudicados. A mí más miedo me dio por los dos chiquitos, ¿no? ¿Y esos estaban asustados? Sí, sí, la verdad que empezaron a llorar. Estaba con mi hija, la más grande, pero empezaron a llorar. ¿Y en el momento de la granizada dónde buscaron refugio? Y nos quedamos acá, ahí vino mi hermano y me prestó la carpa negra para tapar, ¿viste? Mientras que conseguíamos, así que... Ahora te van a reparar el techo. Sí, gracias a Dios, gracias. La verdad que sí, agradezco mucho. Por suerte no hubo gente herida. Sí, eso es lo mejor que no. Hay que agradecer a Dios eso. Y terriblemente mal porque se mojó todo, lo poco que teníamos, se fundió colchón, frazada. Como anoche estuvimos conmigo abajo, dormí arriba un cartón para poder irme bien. Ahora me han nacido mojado igual, pero gracias a Dios ya ganamos las chapas, lo más necesitaba ahora las chapas, ¿no es cierto? Ya, ahora vamos a cambiar todas las chapas, todo, pero gracias a Dios que nos salió nadie lastimado, ¿no es cierto? Por el tema de la lluvia, porque estaba muy fuerte la tormenta. Y ahora vamos a ver si arreglamos, cambiamos, gracias a Marcelo Sánchez, también al intendente, la suerte es que vino a colaborar por cada barrio. Sí, me asustó mucho porque yo quería salir corriendo para afuera, pero él no me dejó, pero yo me metí abajo de la cama. Y gracias a Dios no pasó nada. Bueno, por suerte, ¿tenés hijos? Sí, tengo uno, pero no está acá, está en la casa de mi mamá.